Las autoridades tailandeses emitieron el lunes una alerta sobre un aumento de la contaminación del aire en Bangkok y recomendaron a las personas que tengan precaución, especialmente los menores, los ancianos y los enfermos. Miles de conductores de Jibney se unieron este lunes a una huelga en Filipinas para protestar contra el plan de modernización de ese emblemático modo de transporte que requiere una fuerte inversión para hacerlos menos contaminantes. Las autoridades habilitaron un servicio adicional de autobuses para los viajeros afectados, la mayoría de clase media-baja que dependen a diario de estos vehículos para ir a trabajar. Activistas palestinos que organizaron una manifestación se enfrentaron con las fuerzas israelíes cerca del Mar Muerto. Los activistas protestaron por declaraciones hechas por el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, en las que declaraba su intención de anexionarse el Valle del Jordán ocupado y el norte del Mar Muerto. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA.